Me llamo Anislea Pérez Ortega, activista por los derechos humanos, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba, y esto es un video para exigirle a la dictadura y a la comunidad internacional, fe de vida de José Daniel Ferrer García. Lo queremos vivo. Libertad para los presos políticos, libertad para José Daniel Ferrer. Exigimos fe de vida de José Daniel Ferrer García, y le exigimos ya. Mi nombre es Roxana Oropesa, cubana, exiliada hace más de 27 años, viviendo en los Estados Unidos. En esta hora me uno a la esposa de José Daniel Ferrer García, pidiendo fe de vida. Hace más de tres meses no se sabe dónde está, hace más de tres meses está completamente incomunicado, su familia no sabe de ello, y el exilio y el pueblo de Cuba nos unimos para pedir fe de vida y libertad absoluta para José Daniel Ferrer García. Libertad para los presos políticos, abajo la dictadura. Mi nombre es Iliana Ravelo, ciudadana cubana, que exige fe de vida para el líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer, el cual lleva tres meses de desaparición forzada. Libertad para José Daniel Ferrer, libertad para todos los presos políticos y de conciencia cubanos.